Así comienza el periplo de Rivka, Olivia, que durará 14 años. Y esa es la novela. Es interesante y conmovedor a la vez que Rivka y Karen compartan ciertos elementos biográficos, poquitos, pero muy importantes. La familia materna de Karen escapó de los pogromos en 1920 y la paterna llegó a Chile en 1939 escapando de los nazis. Ella misma ha dicho que la diáspora y la herrancia son conceptos que lleva en la sangre, al igual que Rivka y Olivia. Ya vamos a seguir hablando de Karen con ese periplo, por todo ese periplo que hace Rivka, pero ahora me quiero detener en su escritura, en su prosa, en el intrincado andamiaje de esta novela, escrita no solo con una gigantesca pasión, sino también con mucha profundidad y muchísima finera. Por eso, porque su prosa es parte intrínseca de esta conmovedora historia que Karen nos regala es que quiero que comencemos escuchándola a ella. ¿Te leerías un fragmento? Un calor anestésico recorre el cuello de la ex Rivka. Le tiembla la mano cuando bebe el agua francesa y ve a los 15 mozos trayendo el primer plato, un mousse de langosta. Cada uno de los 22 invitados tienen entre sí un pequeño guamanil de plata. Ella, Rivka ignorante y Olivia ignorante, imagina correctamente para lo que es y sumerge los dedos imitando a la italiana. Olivia es la única que no lleva ningún anillo. Solo luce unos zarcillos de Paula. La escritora emite una carcajada y la vieja que está al frente de Olivia, ridícula, con un vestido esponjoso de color Barbie, cree que el agua del agua manil es para beberla. Olivia no puede dejar de sonreírse. Es la heredera del Imperio Waldorf. Nada más que tres maridos y varios amantes cuentan por ahí. Toda esta información le desproporciona al oído por Longford. Ella ve otro trago de agua y se acomoda algo más cerca de la holandesa, alejándose al inglés. Mira, yo quiero que le haga otro pedazo. Papá, ¿dónde estás? Te quiero, papá. ¿Dónde vives? ¿Y si regreso a Williamsburg? ¿Qué sentido tiene todo esto? Soy Rivka Stern, Rivkele, hija de Zipore Jacob, sobrevivientes de la guerra, tu mamá asesinada, y tú, un padre que olvidó cómo serlo. Rodeada de fantasmas blindados con palas de cal y hierro, Rivka lleva años errante. Williamsburg, tantos años ya, el cabello, antaño, brilloso y siempre perfecto, cae. Como paja seca sobre sus hombros, duerme en una pensión en Chinatown, es mesera y limpiadora de casas. Vamos entonces a empezar y quisiera empezar por lo más literario, ya que estuvimos como tomando un pequeño sabor de su prosa. La novela tiene una estructura muy particular, transita desde el presente al pasado, fluyendo de una forma casi imperceptible a veces, fundiéndose ambos, el pasado y el presente, en la conciencia de Olivia Rivka. ¿Cómo concebiste esa estructura? Y sobre todo, ¿cómo encontraste esa voz tan particular? Pelí con la estructura. Siempre supe algo que desde el comienzo supe, que no quería que fuera lineal. Y quería romper con los tiempos. Quería, de cierta forma, exigirle al lector una atención particular, yendo y viniendo. Pero también eso me exigía a mí muchísimo. Y la gran duda que yo tenía, Carla, era si se iba a lograr entender este vaivén. Porque al final es un flujo de pensamientos y un flujo de ideas que exige una lectura atenta. Pero a la vez, yo tenía ganas de salirme del molde que había hecho Respirar bajo el agua, que es mi primera novela. Y no sé si consciente o inconscientemente me quise exigir más. Bueno, también me moré mucho más. Lo interesante es que no llegué a una conclusión de la estructura. Me moré seis años. En el año dos, seguramente en el año tres, yo logré alcanzar el tono de la complejidad. Y eso, ahí cuando ya lo tuve, pude empezar la corrección. Porque la historia estaba bastante bien delineada. Pude, saqué cosas y agregué. Pero esto de cómo estructurarla, de estructurarlo, yo quería algo así, quería algo también más moderno. No quería una novela de sin monónica que iba del año cero al, que era una forma de contarlo. Te planteaste un súper desafío y es un desafío que está muy bien cumplido. La prosa, en ocasiones, no leímos, aunque creo que tuvieron un pequeño atisbo, bordea la poesía. ¿Cuál es tu relación con la poesía? Soy una lectora de poesía frustrada, muy frustrada. ¿Como lectora? Como lectora y como escritora. O sea, claro, yo he escrito un par de poemas, pero para mí. O quizás que uno escribe poemas y no tiene idea que está escribiendo poemas. También puede ser. Pero lo hago en la privacidad mía, digamos. En la página del computador, en la página de mi cuaderno, no tengo idea, pero no... Y fue bien interesante porque siempre quise jugar con las imágenes y quise salirme de lo concreto y de alejarme del canon, digamos, de este como que van a pasar muchas cosas y una cosa tras de otra. No. Yo quería realmente hacer algo como que fuera un poco más a momentos fantasmal, a momentos no, y entrar en la subjetividad. Y hay algo bien interesante. Hay un pequeño poema ahí, al final del libro, que yo lo había escrito y lo escribí cuando estaba embarazada mi cuarta hija, que está en Israel en este minuto, y ella no tiene idea de lo que estoy contando. Y yo quería meterlo y no hallaba cómo meterlo y fue como al final, creo que el año pasado, que logré esto va aquí. Y va tal cual. Lo lindo de ese extracto, de ese, sí podemos llamar poema, porque no tengo idea si es un poema, porque no sé nada de poesía, o sea, ah, pero sí tengo que decir algo de Iván Rapa, porque yo le leí el libro poemas y es fantástico lo pude leer, todo sé. Entonces, lo lindo es que no lo modifiqué, está tal cual, lo escribí en ese minuto y eso salió muy visceral de mí. Siempre, para mí, tenemos una escritora como la Natalia Ginz, que es muy seca, muy directa, pero después tenemos todo un tipo de escritores que van más allá y que hacen un montón de metáforas y que te abren el mundo lector y eso quería lograr yo humildemente y traté y peleé. El problema de las imágenes es que a veces uno, dime si no puede caer lo obvio en el lugar común o que no se entiende, te molesta o en una exageración que también tuve que borrar muchos. No, se nota una búsqueda, definitivamente ahí hay una búsqueda poética, por eso te digo que... Algo que quería agregar sobre la poesía, como lo hice, como no soy lectora de poesía, pero sí fui lectora de poesía para esta novela, entonces me compré las obras completas de la Elizabeth Bishop, que es una poeta súper buena y lo tenía ahí o una antología sobre el amor y no sé qué y agarré también a la Gabriela Mistral, o sea, porque te abre y también trabajé con los salmos, los salmos es una fuente súper importante también porque es muy poético. ¿Qué es lo bueno de la poesía? Que te abre, no te cierra, no te saca de lo concreto y de una escritura más seca ahí. El dolor es un tema central de la novela, sin duda. Entonces, mi pregunta es ¿cómo entraste en la mente de Rivka para reproducir el dolor de su pérdida? Y la pregunta es, así como ya más directa y más literaria aún, ¿trabajas conectándote con tus propias emociones como lo hacen por ejemplo los actores que siguen la corriente de Stanley Blaski, que es vivir la emoción para que esa emoción se haga vida, para ellos que se haga cuerpo y para el escritor que se haga palabra? Te pregunto porque esa es un poco la forma que yo trabajo. O simplemente, no sé, ¿cómo te conectas? Porque evidentemente que hay una conexión muy profunda con el dolor, con la historia de Rivka. No es superficial en absoluto. Qué buena pregunta y qué difícil. Es buena. Yo siempre tuve mucho temor, Carla, mucho temor de lograr el perfil de Rivka ante la pérdida. Primero, no exagerar que pueda haber una pérdida de tal magnitud. Después que un padre esté vivo y sea ausente, y tengo que decir que trabajé ya en mi primera novela con Respirar Bajo el Agua, trabajé, y no me acuerdo el nombre del libro, con, como, no lo voy a desubicar, como las fases del duelo de la Elizabeth no sé cuánto, que es súper conocido. Ahí trabajé, trabajé mucho con Marcónton en la parra delineando que fuera creíble el dolor. Pero tengo que decir que que me fue fácil empatizar con Rivka en ese sentido, imaginármela a ella, imaginármela su pérdida y la la iba viendo, la iba viendo y en ese sentido yo, gracias a Dios, nunca he tenido que vivir una pérdida así. Pero quizás que también me acompañó y tengo que decir, mi mamá falleció hace ya casi dos años y ella también se fue haciendo ausente en el mundo produciendo un Alzheimer. Y fueron años y ese dolor yo lo llevaba y creo que lo pude traspasar al personaje. Y fueron como ya en mi primera novela tenía un personaje que también había sufrido una pérdida y creo que lo fui perfeccionando y adentrándome como jugando a eso. Pero no es fácil, no es fácil y ¿sabes lo que no es fácil? sacar al personaje de la tristeza. En ese minuto que fuera y en algún minuto la novela estaba pecando y ahí tuve que volver a hacer un giro y eso lo vi con algunos lectores que uno tiene lectores en la novela, lo vi también con mi editor Ignacio Rebolledo, me dijo Karen hay que hacerla en algún minuto y son pero es un trabajo muy de joyería al final, ¿o no Carla? Esto muy y aquí hay hay mucho trabajo de joyería y se nota y eso se agradece, se agradece. Después del incendio y la pérdida Rivka tiene urgencia por volverse otra, por dejar atrás todo y se cambia de nombre y se vuelve Olivia. Es un acto real pero a la vez es un acto simbólico. al transmutarse en otra intenta dejar atrás una identidad, una tradición, un lazo familiar, un barrio, una vida pero al mismo tiempo veremos como todo aquello de lo cual ella quiere huir y de lo cual quiere desprenderse la persigue. Su metamorfosis es lenta como una oruga yo diría. Rivka, Olivia, háblanos de esto. Habla porque yo diría que tres cuartos del libro es esta metamorfosis específicamente y lo que me gusta es que hay muchos estados simbólicos, muchas capas simbólicas que no es solamente un cambio de nombre, no es solamente un cambio de identidad, ¿qué está dejando atrás? ¿qué quiere ser? Esa urgencia me interesa, lo encuentro súper interesante. la novela siempre partió con una, ella en un minuto era más vieja, más joven, pero eso son como cosas técnicas para que te calcen la línea al tiempo, pero siempre partió que ella era un personaje que vivía dentro de un entorno ortodoxo, religioso, observante. y esta metamorfosis, más que ella renegar de su pasado es una manera de salvarse, es una cabra de 14 años, la pobre tiene súper pocas herramientas y de un minuto a otro pasa una familia de nueve personas a quedarse ella sola en el mundo. Entonces la pregunta que yo me hice ¿qué puede suceder con una mujer así? Entonces no podía ser fácil y no podía ser absoluta esta transformación y en este camino yo quise mostrar la complejidad que es renegar o no renegar de la identidad a uno, cuánto queda la identidad a uno, cuánto influye en las acciones que uno va a hacer y si, y ella lo increíble es que recuerda todo su pasado de su familia con un amor, con una sinceridad tremenda. Entonces uno de repente dice, pero no entiendo ¿por qué no se queda ahí? Lo más fácil hubiera sido dejarla ahí y yo la saco porque al final estamos en el camino del héroe. Si va a sobreponerse a todas estas pruebas, no les voy a decir si se sobrepone o no porque ahí les estaría contando la última mitad del libro pero la idea era llevarla al extremo para ver qué nace después de una tragedia. Si logra renacer o no logra renacer y por eso era interesante, por eso lo quise hacer así y para mí fue un esfuerzo porque quizás hubiera sido mucho más fácil dejarla donde mismo que una familia la adoptara pero no. Ella igual y algo que quiero decir esta pataleta que tiene con la mamá al principio tiene 14 años es una adolescente en el fondo es todo chispa es todo y después la vamos a acompañar en su maduración en su si queda Rifka si queda Olivia queda Rifka Olivia eso es algo que ustedes tienen que descubrir no yo. Todos los años el mismo día creo que es un 11 de diciembre todos los años un 11 de diciembre que es el día de la debacle su padre la llamará por teléfono y guardará silencio Jacob Stern es un hombre destrozado es un sobreviviente de la Shoah y luego de un incendio donde muere su mujer y seis de sus hijas háblanos de él yo también yo lo quiero mucho a Jacob porque es un hombre bueno 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 pero con una vida la típica vida de sobreviviente de la Shoah que sobrevive solo él y y encontró la felicidad por fin en esta familia en su vida sencilla es un matarite es un Shoah entonces de verdad la familia Rivka es pobre pero él no necesita más y yo creo que el golpe en su dolor y la manifestación del dolor de todo lo que él ha vivido en su vida es justamente después del incendio y en algún minuto Rivka le pregunta a él le preguntan un diálogo sordo fantasmal no hay respuesta nunca lo sabremos ¿qué fue peor para haber sobrevivido la Shoah o haber perdido a todas tus hijas o sea menos a ella y a la madre y es una pregunta muy difícil de contestar que yo tampoco tengo la respuesta entonces la gracia de Jacob es que la acompaña desde la página uno hasta el final que no sé cuántas páginas tiene y siempre va a estar ahí de cierta forma él siempre está con ella y de cierta forma eso es lo que a ella la ancla a su vida antigua y es la voz de la conciencia también tenemos la voz de la madre que también está siempre una mujer poderosa fuerte y se van complementando y eso quise lograr quise lograr en Jacob como toda esta figura paternal de la que no necesitas nada más para vivir que la familia y el violín es muy bonito ese personaje ya viviendo en Manhattan Rivka Olivia como le llamas tú Rivka Dash Olivia debe sobrevivir y es así como llega a hacerle clases de matemáticas a un chico entrañable que se llama Charlie Charlie es hijo de una chilena Paula aquí entra Chile así empieza a colarse Chile en la novela y de un irlandés Edward pero Paula es una chilena también muy particular entrampada en redes emocionales muy diferentes a las de Olivia pero redes al fin y a mí me parece un personaje interesante y me gustaría que nos hablaras también porque la primera aparición de una chilena es esa mujer Paula me dio trabajo ya sí Paula era X después Z después Y digamos hasta que ya llegó la ñ de partida porque yo sabía que quería traer a Olivia a Chile yo quería que hubiera un nexo pero ¿cómo generar eso? fue difícil fue difícil fue difícil y Paula pasó por distintos tipos de personalidades hasta que logré delinearla como una mujer en general bueno en esta novela no existen mujeres que pasan desapercibidas tampoco hombres o sea como somos todos los seres humanos dentro de un somos como un organismo en el cual cada uno cumple su función y Paula era la que iba a abrirle los ojos de cierta manera a Olivia era la que la iba a sacar de donde venía que la iba a impulsar hacia más allá bien o mal da lo mismo Paula es un personaje que en el principio uno lo va a tomar y va a decir que mujer y después en la medida que avanza va a entender mucho más cosas de Paula que porque es así o sea ahí hay una complejidad como bien dijo Carla del personaje y eso es lo que yo quise lograr quise lograr con Charlie también que es la figura infantil que despertara en ella ciertos sentimientos que había pensado que estaban enterrados y dejados atrás que es todo el mundo amoroso efectivamente es como un personaje de luz totalmente y va despertando en ella de vuelta la generosidad la preocupación por un otro pero Paula es un personaje bueno cuando ustedes la lean también creo que no alcanza Karen a resolverme el enigma no es que no quiero hablar tanto de Paula porque me da susto ah te da susto porque después no la leen ah no si la van a ah bueno ok 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 te podría contar hartas cosas ajá interesante cosas que no están en el libro ya vamos a tener que juntarnos otra vez cuando todos hayan leído el libro para que por favor nos cuente nos cuente que no es Paula porque permanece como un personaje muy misterioso de todas maneras o sea uno la ve en su crisis pero no logra entender del todo o sea no hay una yo no logro entender por qué y me encantaría o sea bueno es un misterio de la novela son buenas las novelas que te dejan ciertas preguntas sin responder no hay problema con eso ok volvamos a Rivka en la página abre la página 142 ¿qué dice la palabra? es una página en blanco que tiene solo dos palabras decirle no ok eso dice en esa en esa hoja decirle no hay que está en una página completa ya muéstrala está en una página completa ¿ya? dice decirle no hay una rebeldía interna de Rivka que se manifiesta una y otra vez de hecho en la primera escena es cuando ella se planta frente a su madre y le dice yo no me quiero casar ¿no? hay como una suerte de resistencia primogénea ¿no? dirá no muchas veces se rebelará se resistirá hay mucha rabia en ella y a la vez una voluntad feroz de autonomía háblanos de esa fuerza de esa resistencia de ese de ese estar de ese constante confrontación con el mundo a través a través tuyo no sé a mí me parece una particularidad de Rivka que la hace especial no podía hacer un personaje viviendo esto una mujer débil hubiera sido demasiado demasiado trágico y creo que me he movido en un entorno mujeres fuertes también entonces también tengo varios ejemplos de mujeres que saben decir no eso por una parte y siento que sus no al principio este que se revelaba contra la mamá la casamentera esto que lo otro eran algo muy infantil digamos algo como caprichoso pero sus no después van cobrando una sustancia importante en el cual la hacen cuestionarse las decisiones que ella va adoptando y ese no es muy importante en la mitad de la novela digamos porque por primera vez ella está contraponiendo sus dos vidas la vida de Rivka y la vida de Olivia entonces además que una mujer sola decir no quizás que puede costar más o menos no lo sabemos pero cualquiera de nosotros en determinados momentos de la vida cuesta decir no y cuesta decir no a uno mismo también y ella se los dice y los desdice entonces en ese juego Caico y yo en esta ambivalencia de al final del día qué es lo que yo quiero entonces todo va a llevarla y ella no lo sabe todo lo que le va pasando a ella es para volver y saber cuándo decir que no y cuándo decir que sí súper interesante bueno por otros caminos azarosos no vamos a decir porque no es a través de Paula que lo tengan claro llegará Olivia a Chile en la novela los lectores chilenos miraremos nuestro país a través de los ojos de Rivka Rivka es una judía ortodoja norteamericana que dice que no que es bañosa pongámosle sino claro de una una mujer educada de una manera muy muy particular háblanos de esa mirada suya de nuestro país porque es una mirada llena de contradicciones me da la sensación como que tú te saliste y entraste de vuelta a Chile con mirando con humor con sarcasmo con no entendimiento y rechazo también hay mucho rechazo de ella hacia aquello que es profundamente chileno ciertas formas de hablar ciertas costumbres me parece interesante y además me parece súper valiente de tu parte de pronto este desparpajo para expresar un Chile que evidentemente en una parte de nuestro cerebro nosotros también lo miramos así hay una parte que no termina de encajar nunca pero háblanos de eso Chile Chile este es un Chile de los años digamos finales de la dictadura todavía no había democracia y si yo creo que la mayoría aquí hay algunos jóvenes era un Chile totalmente homogéneo gris café en el cual había cero diversidad cero 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 menos 20 digamos entonces yo necesitaba esta mirada de primer mundista que la traigo de sopetón a un país tercer mundista en dictadura pasando cambios de la transición digamos porque son justo cuando ella cuando cuando va a ser el plebiscito entonces también hay metamorfosis en el país que ella no lo logra decodificar lo interesante es que ella siempre se va a ver como alguien de afuera mirándose adentro y va a ver esta mirada tan primer mundista que le van a llamar la atención las cosas y le cuesta enamorarse de Chile no es fácil pero a ella le cuesta enamorarse de cualquier cosa porque ella por supuesto tampoco arraigarse mucho entonces lo que Chile para ella significa también otro descubrimiento un descubrimiento de la sencillez de ver cómo la gente vive distinto cómo se expresa distinto de de las pequeñas cosas que te pueden ayudar a ser feliz y es aquí donde ella en realidad va a empezar a encontrar la plenitud por eso Chile es tan importante y por eso también mi mirada es mucho más menos romántica de la que mucha gente habla de no, no yo quería quería efectivamente alguien un extranjero ver con ojos de una extranjera el Chile de entonces y de hecho quité hartos pasajes que había y quizás que hay algo mío ahí que a mí me marcó ese Chile bueno la mayoría nos marcó como nos está marcando el Chile de hoy que es tan heterogéneo que a mí todavía me choca a ver cuando veo gente vestida de todos colores de distintas formas gente de color caminando en la calle mujeres de color vestidas como tú decís oye ¿dónde estoy? estoy en mi ciudad o no estoy en mi ciudad de cierta manera nosotros también de esta generación estamos siendo extranjeros en la propia patria y eso también te ayuda a mirar con los ojos de Rivka porque imagínate que ella venía de un lugar cosmopolita y llega a un Chile completamente igual todos somos iguales a excepción de un par de gente que tienen el cutis más oscuro porque tiene antecedentes mapuche digamos pero si no somos todos iguales ok sin hacer un spoiler porque está en la contratapa ¿no es cierto? en Chile Olía encuentra un amor un hombre Mauricio sus destinos se cruzarán de una forma intensa y a la vez compleja ¿no? está lleno de contradicciones de encuentros de desencuentros es una maraña del amor pero yo quería preguntarte ¿qué representa para ti Karen el amor de un hombre? a mi marido ah bueno pero si esto es literario esto es una conversación literaria ok porque ese hombre tú la leíste Mauricio perdón no Mauricio ¿cómo se llama? Alex tú leíste la novela es compleja es compleja esa relación ¿no? ¿cierto? entonces como como que viene de cajón la pregunta no no creo no no pero pero hay claro hay una hay una relación con el amor compleja en la novela que me gusta también siento que es algo positivo no es llegó el amor pero ¿qué pasa contigo y esa historia por último? para que no sea tan personal ahora sí que se terminó se acabó listo nos vamos de hecho es la penúltima pregunta después le va a tocar usted no bueno es que el amor es una parte con a ver los seres humanos amamos y los seres humanos por lo general tratamos de encontrar a alguien que nos acompañe pero ella no tenía no lo tenía ni siquiera en su visión o sea como les explico ella no le interesaba era una mujer muy independiente y el amor yo no me imagino mi vida sin amor Carla entonces yo voy a cumplir 28 29 años de casa más no sé cuántos años por lo leo por lo tanto me puse por lo leo a los 14 entonces no me imagino la vida sin amor y creo que la completitud y no sé si estoy siendo una mirada muy muy tradicional muy pasada de moda pero yo creo que los seres humanos somos mejores acompañados y a la vez el amor te pone tantas tantas complejidades y tantos desafíos que también te vuelves mejor persona en ese sentido yo siento que que las personas que saben amar pueden alcanzar niveles de completitud y de perfección mayores porque los hace ser menos egocéntricos más humildes más humildes y saber posponerse entonces necesariamente yo tenía que poner a Olivia en el amor y no era una necesidad hollywoodense que en realidad no no a mí me interesaba ponerla en una relación y ponerla tremendamente incómoda porque ella no sabe bien cómo amar va a tener que aprender a amar porque se le quebró su amor y se tiene que volver a reconstruir a partir de él entonces yo he tenido la fortuna de poder amar a mi marido obviamente y a mucha gente y saber lo que significa que el amor no viene gratis muy bien súper bien súper ok y para terminar porque después les vamos a a ustedes vamos al micrófono al público el año 2021 publicaste una guía para escritores bellísima la vi en internet muy bien diseñada muy bonita que se llama cuadernos de escritura y donde rescata frases de algunos escritores una de esas frases muy destacadas es de Hebe Hubbard que murió hace muy poquito y que dice así el primer personaje somos nosotros mismos que hay de Karen además de esos datos biográficos que mencioné al principio en Rivka Olivia lo dijiste tú yo no dije nada el primer personaje somos nosotros mismos todo en el sentido metafórico de la palabra porque cuando una escritora o una escritora está escribiendo estás poniendo todo ahí todo todo sin embargo me preocupé mucho de no hacer un alter ego mío no me interesaba para nada te diría que recién ahora estos últimos meses estoy aprendiendo a escribir autoficción que que es dificilísimo yo realmente quería crear algo crear una persona distinta a mí pero si veo bueno de partido ella corre listo ya ella corre yo también corro pero ella corre más rápido que yo es una mujer fuerte yo me considero una mujer fuerte pero yo creo que ella tiene más carácter que yo y la verdad es que no veo yo me he preguntado varias veces cómo creo que hubiera reaccionado yo cómo habría enfrentado la de Bacle que es la noche del incendio y no sé si hubiera tomado las mismas decisiones que ella y eso es muy interesante porque me ha hecho tener que empatizar con esta mujer que se escapa de lo que sí tiene que es algo bastante desgarrador ya tienes una comunidad tienes amigos pero es como que si ella quisiera seguir sufriendo y castigándose ahora no me puedo poner realmente en su lugar porque no he vivido eso pero veo en Rivka lo que sí tenemos en común que es el tema de la identidad que es el tema de cierta forma yo creo que todos los judíos de una u otra forma nos sentimos desarraigados a momentos a momentos nos queremos sentir muy arraigados y no nos resulta o nos hacen acordarnos que en realidad eres pero no eres y el tema hacia la familia porque a pesar de que ella se va ella es una mujer de familia y en ese sentido no hubiera podido crear un personaje que no hubiera tenido estos valores en ella porque si no hubiera sido como un fracaso de todo lo que yo creo también quizás que algún día crea un personaje realmente nada que ver conmigo pues ojalá me encantaría pero hay ciertos rasgos y hay ciertos valores que yo quise traspasar porque es lo que a mí me identifica también y el judaísmo para mí es una parte vital de lo que yo soy entonces yo no la podía hacer renegar de sus judaísmos pero sí renegar de su sufrimiento su pasado y cómo volver a transformarse maravilloso ahora sería buenísimo que ustedes hicieran las preguntas que quisieran no sé si hay un micrófono ahí les abro les abro desde respirar bajo el agua a todos estos juegos te lo he dicho aquí personalmente me parece que eres otra escritora te esperábamos tanto cuántico en términos del plot en términos de cosas de la historia escrituras de la figura y yo en lo personal disfruto mucho la semántica judía yo quiero saber que siendo que yo te he acompañado pero no te he acompañado en tu trabajo solitario intelectual ¿qué has hecho tú para transformarte entre la escritora de respirar bajo el agua? ahora sé que han leído muchísimo pero tiene que haber algún trabajo intelectual un esfuerzo intelectual inmenso y eso se nota y quiero saber qué hiciste la que está hablando es una amiga del alma que se llama Jimena Bosa que nos conocemos desde la universidad estudiamos las dos periodismo y ahí está la Camila también es muy buena tu pregunta hay un trabajo consciente yo me dediqué a leer y me dedico a leer compulsivamente leo mucho y ya voy tratando al final lo que uno hace es que uno puede emular se puede inspirar en los escritores o escritoras que te van abriendo caminos te dan dando luces lo que me pasaba mucho Jimena es que iba leyendo y se me iba como intrometiendo esta lectura en la escritura y a veces es muy peligroso porque se te puede confundir el estilo puedes salirte de la línea que estás dando y aquí hay un trabajo consciente si tú me preguntas yo creo que la primera novela yo ahora tampoco no puedo creer lo que lo hice digamos pero yo busqué superarme y en ese sentido pasé horas y horas encerrada y sola y en eso y era lo que estaba haciendo y la verdad es que me doy cuenta ahora la libertad que estoy teniendo que no la puedo creer o sea como que digo o sea así se vive se puede salir almorzar ir a comprar la hora que uno quiera porque yo antes era realmente matea o sea me iba y me encerraba y me ponía un buzo porque hay un gato freak que yo llego a mi taller que está al frente del colegio Maimoni la comunidad el manantial los manantiales una comunidad media jipienta y yo tengo una pieza ahí una pieza con un baño que lo riendo hace 11 años y llego y me pongo como los pintores ropa de trabajo pongo un buzo como medio si no más mis pantuflas porque no entro con zapatos adentro enciendo una vela con una agüita y unos olores nada pues me siento a trabajar y y leo y leo y y me voy maravillando y algo que que es muy bueno uno dice que siempre tiene que leer cosas buenas pero también a veces es bueno leer cosas malas porque te aclara el tiro lo que no quieres hacer y las cosas buenas también te angustian porque nunca vas a llegar a ese nivel entonces siempre está este ¿cuál es el mal de que siempre encontras y el mejor lo de al lado? bueno eso no sucede a todos y todos somos seres humanos pero el problema es ahora que no no sale nada pero ya va a salir darien cuenta un poco cómo te inspiraste para hacer esta obra gracias esta es otra gran amiga no de la universidad de las amigas estas que uno se va haciendo en la vida y también además va a mi taller de lectura bueno estaba igual desesperada que ahora solo que habían pasado como dos años desde que había publicado respirar bajo el agua y estaba realmente desesperada yo decía yo quiero porque a mí lo que me gusta es escribir o sea eso es lo que yo quiero hacer ojalá muchos años pero para escribir uno necesita tener la idea y ser coherente ya dije te vas a sentar todos los días frente al computador de la hoja lo que sea y vas a inventar una historia bueno la abuelita de mi marido al que amo al que amo mucho tenía uno yo ocupo unos discos unos unos ¿cómo se dice? unos vinilos y ella tenía una colección de vinilos en idish cosa que yo no sé idish cero ya dije bueno en mi desesperación puse música y puse este este vinilo con una carátula naranja perfecta y la primera canción se llama siete hijas y las siete hijas estaba traducido en inglés gracias a Dios porque si no nunca hubiera nacido esto empiezo a leer la historia que va a venir la casamentera y va a casar a una y que no hay otra y que la otra y de ahí nació esto ahí se me vino la historia así dije ya esto va a ser una familia de siete hijas y sabía que quería que estuviera en Estados Unidos eso sí lo tenía claro sabía que también quería que viniera a Chile pero lo del incendio y mucha gente me ha preguntado lo del incendio no sé si se me ocurrió lo leí en internet porque desgraciadamente en las casas judías hay muchos incendios la diferencia es que para Shabbat que es el día que uno descansa se ocupa como una placa que se le llama plata que son de tan mala calidad que muchas veces producen incendios bueno la diferencia es que aquí yo cambié y la verdad les mentiría no tengo idea si se me ocurrió a mí lo del incendio lo leí por una januquía que es este brazo de siete de ocho brazos y lo que sí sé es que cuando la novela ya estaba lista desgraciadamente hubo un incendio creo que fue en Israel que también perecieron muchas personas y sobrevivió no el papá sino que la mamá y una hija entonces de ahí nace pero no me acuerdo el arranque exacto pero siempre le voy a deber a siete hijas y siete hijas está citado en la novela también está la canción está la canción bueno primero que nada felicitarte y decirte que te admiro mucho más que nada también por ser como yo la conozco a ella desde el colegio y la veía yo soy un poco más joven no mucho más entonces como admirarte tanto de ser una mujer judía que escritora yo encuentro que eso ya es como ser muy valiente pero más que nada yo soy profesora de básica soy elementary teacher y te escuché decir a ti como no yo voy y me quedo y leo y en mi generación y las generaciones más abajo es tan difícil que quieran leer que no sé si tienes algún consejo o que podría hacer podríamos hacer nosotros para motivar a los niños a poder leer en esta época tan challenging gracias Fernanda muy buena pregunta pero es una pregunta que me queda grande aquí podemos discutirlo muchas horas también pero yo creo que la clave no sé cómo están enseñando en los colegios pero la clave es tener profesores que amen la lectura y que sean capaces de ser lúdicos y salirse del patrón de 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 que ya hay que leer esto y la pregunta y qué opinas no hacer trabajo disfrazarse incorporar el placer de la lectura hacer momentos silenciosos de lectura y encontrar cada cuento cada libro para cada niño yo lo que sí estoy segura es que uno no esta cosa que hay como homogenizar todos tienen que leer tal título es pésimo porque al niñito que le gusta el fútbol está perfecto o a la niñita pero hay otros que le gustan los cuentos de hadas le gusta viajar y desgraciadamente el rol en la sala de clase la lleva el profesor o la profesora y no hay más culpables y es un espacio privilegiado en sí mismo porque no tenemos la competencia electrónica entonces ahí es donde se pueden hacer maravillas yo siempre he pensado que por ejemplo que se lee el Quijote que yo creo que está bien leer el Quijote no completo pero incorporarlo y transformarlo al lenguaje de hoy y que los niños logren y eso es solamente el rol del docente no sé qué opinas tú Carla es un arte un arte aprender a leer o sea que te guste la lectura es muy difícil a mí me cuesta leer digamos mi mejor amigo que el Whatsapp que es difícil leer hoy es difícil y es un trabajo que uno tiene que ser consciente pero yo ya soy vieja entonces la pregunta es ¿cómo lo hacemos para que los niños se maravillen y toquen los libros? porque además el contacto es muy importante porque yo lo descubrí yo tengo un hijo que es muy musical y que a él le entran las cosas auditivamente y a otros le entran por eso te digo que el rol del docente es muy importante es muy importante de incorporar el relato la historia a la sala de clases de hacerlo significativo porque la única manera es que sea significativo yo creo que hay que invitar a escritores a los colegios hay que es uno el que tiene que acercar la lectura y no es al revés y es muy difícil pedirle a las familias esto es el colegio el rol un aplauso muy grande para Karen por favor gigante yo antes de irme quiero agradecer al Limud porque la verdad es que cuando Landy me contactó yo me quedé yo pensé que era el Limud del Limud del domingo así que primero les quiero agradecer de todo corazón a cada uno de ustedes además que esté hoy día acá porque yo sé que es difícil salir hasta ahora es latero pero ustedes no saben lo que significa para mí que me hayan acompañado hoy día y en especial gracias a Carla porque pucha nunca me lo soñé que me iba a presentar el Irna así así que un millón un millón de gracias y apoyemos al Limud y apoyemos las actividades que es tan importante y todos salimos un poquito más felices después de estar acá gracias aplausos Gracias.